Yo sé de eso, yo no sé de eso, cuando yo hago una cosa, yo lo digo, ¿sabes? ¿Y por qué te estás acusando, Vanessa? Yo no sé, las riñas que tienes conmigo, pero yo no sé de eso. ¿Quién tienes riñas contigo, Vanessa? Este muchacho, porque mira, lo que me lo salta de aire, que yo sé de eso. ¿Y dónde tú estabas, Vanessa, entonces? No, yo estaba cocinando, era. Vanessa, pero tú habías dicho que te ibas a retirar de los robos. Sí, pero dígame usted, cosa de la vida. Pero no te retiraste, estás retirada, ¿sí o no? Sí, estoy ahí, ¿tú me entiendes? ¿Y por qué tú lloras, entonces? Porque me duele eso, porque yo no sé de eso. ¿Te duele, entonces, que te acusen de eso? Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Que yo sé, si yo sabéis de eso. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades, Vanessa? ¿Eh? ¿Qué tú le pides, qué tú le dices a las autoridades? No, es que me defiendan, porque yo no sé de eso. ¿No te robaste eso? No, no, yo no. Tú te estás claro que yo lo voy a decir de una vez. No, es. Ay. No, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no.